Cientos de niños en el país han ingresado a organizaciones criminales. Pese a la labor realizada por las autoridades, dicho fenómeno no se ha logrado detener. Asimismo, otros menores no corren con la misma suerte, ya que estos son tratados por manos criminales a otros países del Istmo. Esto no es un tema de, hay que estar claro, que el reclutamiento forzoso de niños y niñas y de personas que están en organizaciones ahorita criminales, que son víctimas de trata, eso está contemplado desde hace años en la ley de trata de personas y esclavitud del siglo XXI, de personas que están siendo involucradas para la explotación sexual, para el tráfico de órganos y también para el tráfico de drogas. Desgraciadamente en Honduras ha habido un vacío del 2008 hasta la fecha, en donde estos niños y niñas han quedado totalmente desprotegidos, no solo por el Estado, sino también por organizaciones que han evadido el trabajo y que no se está realizando un trabajo de rehabilitación, de prevención y tratamiento en las calles. Pero ¿cuáles podrían ser las medidas que debe adoptar el Estado para evitar que dicho ilícito siga sucediendo? Para Wilmer Vázquez, director de la red COIPRODEN, Las instituciones del Estado tienen que ejercer su trabajo, así como el gobierno. Es importante la respuesta estatal a través del fortalecimiento de la institucionalidad pública, que las instituciones del Estado puedan tener los recursos suficientes para cumplir con la función que les es encomendada, pero también que al frente de las instituciones hayan personas con capacidad, dispuestas a tomar decisiones y sobre todo a ejecutar acciones de impacto, con resultados de impacto para la sociedad de Estado, no políticos, partidarias o ideológicas. Porque uno de los más graves problemas que tenemos al frente de las diferentes instituciones del Estado es que los que están al frente se dedican nada más a defender sus intereses políticos partidarios, pero no necesariamente a defender los intereses de la sociedad y especialmente de los grupos vulnerabilizados. Es urgente la instalación de un sistema nacional de garantías de protección a la niñez, para que las instituciones del Estado se coordinen política y estratégicamente, y las políticas y las reformas a las leyes y los instrumentos ratificados a nivel internacional no solo sirvan para maquillar informes, sino que de verdad sean efectivos. No se manejan cifras de niños que pertenecen al crimen organizado, según ha manifestado representante de los derechos humanos de los niños. Sin embargo, el trabajo que debe de realizar para recuperarlos es el que se debe de planificar. Con imágenes de Wilmer Elvier, Orvin Aguilar, TNN, Gualdivisión. Gracias por ver el video.